Bueno, pues es un placer para mí estar aquí, invitado por el Instituto Francés, por la Casa Árabe, compañía de mi amigo Bruno Dalai, el embajador, y de otros embajadores, amigos, amigas, en este, creo, interesantísimo evento sobre los acontecimientos actuales en el Magreb y en Oriente Próximo. Precisamente, además, esta semana pasada, estos días pasados, he estado, por razones muy diversas, en algunos de estos países, en Túnez, en Marruecos, y he podido constatar la trascendencia, no solo política, trascendencia mediática, por supuesto, trascendencia económica, cultural, personal incluso, de lo que está sucediendo, algo inimaginable, hace muy poco tiempo, lo que está sucediendo en el norte de África, y que nos obliga, en la expresión más exacta de la palabra, nos obliga a los europeos a tomar una posición también a ese respecto. En estos procesos tan diversos, tan distintos, esto es una de las cosas que uno aprende cuando toma contacto con la realidad, cuando se ve desde Europa lo que está pasando, se ve como un conjunto de procesos un poco confundidos, cuando uno está allí y se da cuenta de que los procesos son muy distintos, aunque tengan un fondo común, en cada uno de los países, en donde hay situaciones diversas, incluso en algunos, claramente puede hablarse de auténticas revoluciones democráticas, que creo que también es otro elemento de reflexión, si estamos en algunos casos ante auténticas revoluciones o solamente movimientos políticos, si hay un proyecto político ahí, o no hay todavía un proyecto claro en lo que está pasando en nuestros países, y la actitud que debemos tomar a ese respecto en Europa, en la Unión Europea ya como proyecto político organizado, y por eso es tan importante esta reflexión imprescindible para ambos lados del Mediterráneo. Hace poco yo publicaba un artículo en la prensa española con mi colega alemán y Werner Hoyer diciendo que Europa es parte de la solución, debe ser parte de la solución en lo que está pasando en estos países y debemos volcarnos con ello, cuando hay que reconocer que en los últimos meses, años, ha habido una cierta miopía por parte de Europa al respecto, mientras que en la década, en la última década, en los primeros años de esta última década pasada, de principios del siglo XXI, estábamos hablando del proceso de Barcelona y había una especial preocupación por los procesos democráticos, por la democracia, por la democracia política, por los derechos humanos, por... y sin embargo, la impresión es que en los últimos meses, años, Europa ha pasado a preocuparse menos, se preocupaba menos, se preocupaba más de aspectos más securitarios, por ejemplo, del tema del terrorismo, con prioridad, o incluso temas económicos, más directamente económicos, con prioridad a los procesos políticos democráticos, creo que hoy tenemos que ser capaces desde la Unión Europea de saber equilibrar la perspectiva económico-social con la perspectiva política, esta última algo olvidada en los últimos tiempos, bajo el proyecto ambicioso, sin duda, pero también un poco decepcionante, de la Unión por el Mediterráneo, como digo, en los últimos... en el último periodo, en el más reciente periodo. Yo creo que ante los procesos que se están produciendo, de los que se va a hablar hoy, porque en esta mañana vamos a hablar de las perspectivas democráticas y de paz en la región, y el papel de los actores, de los actores políticos y sociales, vamos a hablar del papel de las mujeres en esa primavera árabe, y vamos a hablar de propiamente el papel de la Unión Europea en el nuevo orden mediterráneo, creo que hay que saber distinguir entre procesos democráticos como el de Túnez y como Egipto, que hay que ayudar a consolidar, el objetivo fundamental es la consolidación de esos procesos que no están todavía consolidados, ese es el papel fundamental que creo que desde la Unión Europea debe realizarse. En otros casos hay que alentar reformas democráticas como las que se empiezan a experimentar, se atisban en países como Marruecos o como Jordania, en otros casos desde luego hay claramente que apoyar movimientos de reconciliación, como es lo que está sucediendo evidentemente en Palestina, pero también en países como Líbano, en otros casos hay que presionar directamente contra situaciones políticas dictatoriales, represiones de derechos humanos, como es el caso de Siria o de Libia. Esto es el panorama que tenemos delante, en donde como siempre hay una perspectiva de medio o largo plazo, pero también hay una perspectiva de corto, de inmediato, de corto plazo, que es mucho más difícil. Precisamente en una jornada, en las jornadas que tuvimos de debate en Túnez la semana pasada, una jornada que organizó el Partido Socialista Europeo con fuerzas políticas en Túnez, que tiene la suerte de representar en este momento la vanguardia avanzada de los procesos democráticos y desde luego ahí empezó todo, lo que se constataba es que es más fácil hablar del medio y largo plazo y hay que hablar porque la Unión Europea tiene que desde luego dar un giro a su estrategia de fondo en sus políticas de vecindad, en sus políticas en la Unión por el Mediterráneo respecto de lo que está pasando, pero es mucho más difícil hablar de situaciones a corto, de cómo abordar a corto plazo la situación económica, cómo ayudar precisamente en esa situación económica. El peligro que hay en estos procesos democráticos es que haya una incidencia negativa sobre la situación económica y que se identifique por tanto, que se utilice por los enemigos de la democracia, la democracia misma con una situación de penuria económica, de retroceso económico. Esto es absolutamente crucial y por tanto en este momento es crucial enfocar este asunto. Como decía anteriormente, creo que nuestra política de vecindad tiene que volcarse sobre lo que está sucediendo ahí. Tenemos que lograr edificar un nuevo partenariado, un nuevo proceso de asociación, de acuerdos de asociación y de acuerdos de estatutos avanzados en esta zona. Tenemos que desde luego directamente apoyar los procesos democráticos, tenemos que ser capaces de establecer una compatibilidad entre el Islam y la democracia, algo que en Europa creo que se había considerado de forma muy escéptica siempre y desde luego claramente una prioridad por el apoyo a la defensa de los derechos humanos. Quiero terminar señalando que, porque la mesa inmediata va a referirse a el papel de la sociedad civil, de los partidos, de los nuevos equilibrios regionales, quiero decir que en muchos casos, en muchos de estos países es a veces más importante el apoyo político, la estructuración política, la articulación política incluso más que la ayuda económica directa, que es fundamental y que además creo que la Unión Europea tiene delante un debate importantísimo para nosotros, que son las perspectivas económicas, las perspectivas financieras multianuales. La Comisión dentro de dos meses va a lanzar lo que son los presupuestos de la Unión Europea para el futuro y ahí tiene que estar presente claramente lo que está sucediendo en el norte de África, pero creo que es fundamental el que haya una colaboración política, un apoyo a la articulación política de países que no están suficientemente articulados. Una de las especies más espectaculares que se puede experimentar, por ejemplo, en Túnez, es ver cómo esa revolución democrática no se ha apoyado en partidos políticos consolidados en absoluto, ha tenido un grado de espontaneidad impresionante con la presencia de jóvenes, sobre todo de jóvenes, y la utilización de los medios de comunicación actuales, de las redes sociales, tuvimos la ocasión también de poder hablar con ellos, como ayer aquí, y es impresionante ver cómo eso se ha producido sin actores políticos realmente estructurados, pero ahora llega el momento de esa estructuración y por eso es tan importante también esta perspectiva estrictamente política. Creo que todo ello unido a la necesidad de una generosidad en relación con los refugiados. Refugiados, en el sentido más amplio de la palabra, que van a producir, que se van a producir necesariamente debe darnos una perspectiva positiva, sobre todo ello que está sucediendo, porque creo que así hay que mirarlo, con esa perspectiva positiva, y seguro que esa va a ser la perspectiva que va a predominar hoy en esta interesantísima jornada que se inicia con esta mesa redonda sobre la democracia y la paz en la región. Espero que sea una jornada muy útil, muy rica, muy interesante, muy abierta. Nos afecta directamente eso que está pasando ahí y debemos involucrarnos sin reservas en estos procesos democráticos en el norte de África, en el Magreb, el oriente próximo, el objetivo esencial de la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al señor López Garrido por sus palabras. Buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida a esta mesa redonda sobre las perspectivas de la democracia en el mundo árabe. Doy la bienvenida a nuestros ponentes. Tenemos con nosotros a Abdul Karim Al-Iriani, el ex primer ministro de Yemen y miembro del Club de Madrid. Abdelmonim Abulfuto, representante de los hermanos musulmanes de Egipto. Najib Abuguarda, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Y Ala Addin Arafat, investigador del Centro de Estudios y Documentación Económica, Jurídica y Social del Cairo. El profesor Oliver Roa no va a poder estar con nosotros por un problema técnico. Y bueno, tenemos una ardua tarea en nuestra mesa porque nuestro objetivo es hablar sobre las perspectivas de los movimientos democráticos que estamos viendo en el mundo árabe. Gracias. Gracias. Vamos a tratar de debatir aquí sobre si estos movimientos son irreversibles, si hay peligro de que exista una reacción contrarrevolucionaria, sobre todo en Egipto y Túnez, donde ya las revoluciones han vivido un éxito rotundo. Vamos a analizar también en esta mesa cuáles son las condiciones institucionales indispensables para una democracia duradera en estos países, es decir, cómo pueden garantizar las reformas y mantener sus logros. También hablaremos de países como Yemen, Siria, Libia, Marruecos, además de Túnez y Egipto. Nos suscita especial da la atención la Asamblea Constituyente que será elegida en julio de este año en Túnez y sobre todo ver qué esperanzas podemos proyectar en ella. Otro bloque importante de debate para nuestros ponentes puede ser cuál va a ser el papel del Islam político en esta primavera árabe, cuál va a ser su relación en esta nueva sociedad que se crea a partir de ahora, si habrá lugar para las alternativas más radicales como la rama salafista. Y creo que sería interesante evocar si el modelo turco puede servir de ejemplo. Y por último, cuál debe ser el papel del ejército en el nuevo paisaje político en Egipto y Túnez, pero también en otros países. Pido a nuestros ponentes concisión. Quizá nos sirva concitar ideas en algunos mensajes clave o ideas clave con intervenciones no más de diez minutos. Y luego así podemos tener tiempo para pasar al debate y a las preguntas del público. Y para el público, bueno, la fórmula para realizar las preguntas va a ser por escrito, así que pueden ustedes solicitar, bueno, un cuaderno que vamos a ir pasando para luego poder hacer las preguntas. Gracias. Voy a presentar al primer ponente que está con nosotros. Se trata de Aladin Arafat. Él es doctor en Relaciones Internacionales. Actualmente es investigador asociado al Centro de Estudios y Documentación Económica, Jurídica y Social del Cairo. Ha sido investigador en la Escuela de Negocios Africanos y Orientales en la Universidad de Londres y profesor en la Universidad de Haïl en Arabia Saudí. En la actualidad trabaja en el proyecto Egypt, a History of State in Crisis sobre las elecciones parlamentarias y presidenciales egipcias de 2010 y 2011. Profesor tiene la palabra. Chτ edición en la universidad de la continentales en México. Dr situando las elecciones parlamentarias. Buene Logi todos. La Fredericia de la Community de la Watcha. Puede que sonora que llegueva en inglés, pero望ra hacia la imagen, escribiera en las nacionesidenciales site oficinios. Pero si no blue拉 Fかata de la 차co, no you canove ground up. Habla de la Norwegian y la 계 tremenda de la okayora. Con mayor Medical Avatar. En M crafting inarcoорот, toma garantía la explicación. Sí, entonces la leyenda de maíz Waitias. En Francia de la página, calia de labec tiene la pequeña medida y Karaca. La política de la democracia y la democracia y la democracia. 6. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 7. 9. 13. 14. 16. 14. 14. 15. 15. 16. 16 22. 23. 21. 22. 24. 25. 35. 25. La Iglesia de Jesucristo. 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 La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia. 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 Gracias por ver el video Mما تمت عليه في ظل أنظمة غير ديمقراطية وأتذكر أنني كتبت مقالة قصيرة في عام 1900 عام Cam David على كل حال 78 وقارنت الفرق بين ما جرى في مصر بعد اتفاقية Cam David وما جرى في إسرائيل ما جرى في مصر خرجت الجماهير تحيي الزعيم وتهتف له ما جرى في إسرائيل نقاش في البرلمان دام من الصباح حتى صباح اليوم التالي وهذه هي المفارقة فيما يخص دور منظمات المجتمع المدني لا شك أن هذه الظاهرة وهي جديدة على المنطقة دورها سينمو ويتنامى وبكل تأكيد وأنا أعتبرها صمام أمان لثورة الشباب لأن منظمات المجتمع المدني بالرغم من ما يقال عنها هي أكثر ديمومة من حركة الشباب وأعتقد أن الوعي السائد الآن لدى منظمات المجتمع المدني هو الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية وهذه ظاهرة في نظر إيجابية دور العسكر سيختلف جذرياً من مكان إلى آخر كلنا أعجبنا بالدور الذي قام به الجيش المصري ولكن الدور لم ينتهي بعد ولست مؤهلاً أتنبأ كيف سينتهي دور الجيش المصري في هذه الثورة لكن المؤكد أن الشباب ليسوا جزءاً من إدارة الحكم اليوم هل ذلك بإرادتهم أم مفروض عليهم لا يوجد أصدقاء هنا أكثر قدرة على التعبير لماذا ليس الشباب في مصر فاعلين في إدارة الحكم ولن العسكر هم المديرون لها في اليمن هناك إنكسام داخل الجيش جزء يؤيد ثورة الشباب وجزء يحافظ على النظام إذا أخذناها بتعبير مدني فلا أعتقد أن أي من الطرفين سوف يشرك الشباب وخصوصاً أن مشكلة الشباب في اليمن مماثلة لمشكلة الشباب في مصر لا توجد قيادة موحدة لهم ولذلك بالرغم من العاطفة الجامحة لدى الناس في أن يروا الشباب مشاركين فالأمر ما زال متروكاً ما هو حاصل في اليمن اليوم هي أن الأحزاب السياسية التكليدية هي التي تدير الأزمة إقليمياً على الأقل ودولياً وليس للشباب دور في الوساطات القائمة والتي إن شاء الله تنتهي بالتوقيع على اتفاقية لكن ليس الشباب من المطلوب توقيعهم عليها اليوم وكثير منهم يرفضون ذلك حتى لو طلب منهم الأحزاب السياسية في رأيي تعيش ربيعاً حقيقياً فلا توجد قيود على الأحزاب السياسية كما كانت قبل ثورة 25 يناير وبالنسبة لليمن الأحزاب السياسية متاحل لها النشاط من قبل ولكن لست متفائلاً بأنه سيحدث تغيير في هذه الأحزاب ينسجم مع ثورة الشباب كلها أحزاب تكليدية وأعتقد أن مصير الحكم الأحزاب السياسية في اليمن أكثر ميلاً إلى أن يقع في يد حركة إسلامية لا أستطيع أن أجزم مدى اعتدالها من تطرفها ولكن إذا أخذنا إدارة مواقع التغيير أو ساحات التغيير فإن الإدارة بيد الحركة السياسية الرئيسية في اليمن وهي تجمع اليمني للإصلاح لا تبشر بخير صراحة أنا لست مستبشراً بحكم التجمع اليمني للإصلاح إذا قسته بما يجري في ساحات التغيير أما الإسلام السياسي فزميلي الدكتور أبو الفتوح أكثر وأقدر وأجدر أن يتحدث عنه لكن لا يمكن إلا أن يكون لي رأي إسلام سياسي أو كما يقال في حديث شريف اللهم إسلام كإسلام العجائز فأنا أقول اللهم إسلام كإسلام تركيا فيما يخص التوازن الإقليمي الجديد لا أتوقع أن يختل أعتقد إسرائيل لا ترغب أن ترى الديمقراطية في الوطن العربي لأنها تريد أن تتعامل مع رأس واحد والديمقراطية متعددة الرؤوس متعددة الآراء فلا أتوقع أن ذلك يسعد إسرائيل والسلام عليكم لذلك desde la Universidad del Cairo, ha sido uno de los líderes estudiantiles islamistas más activos de su generación y un activo opositor al presidente Anwar el-Sadat. Ha sido detenido en varias ocasiones y ha pasado cinco años en la cárcel. Señor Abol Futoh, adelante. Amén. 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 la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, las amigos y las amigas del pueblo. No hay ningún tipo. 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 No hay. No hay ningún tipo. 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 que no es lo que nos da. Cómo yo no gisiques. Nosotros nos hablamos diciendo que lo видели Entonces mencionemos entre eso Necesitamos empezaré Llorimos en estas froperas Y podemos después que su sensing Oondencentes retirarse Luego se emitimos otra cosa Por día Nosotros en este сможemos Así steht Mis artículos Y el müa La obra No内 en la presidencia En la段 deредía Great La cifra que la gente puede aceptar o esforzarse de la humanidad y la humanidad y la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La Universidad Al-Azhar en Palestina sobre el papel de los medios de comunicación en la transición política palestina. Comentarista y analista de la actualidad internacional es miembro del comité científico de la revista de estudios internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor. Muchísimas gracias. Bien, evidentemente, lo que está pasando en el mundo árabe podemos decir que no es algo nuevo. Vamos a ver o vamos a comentar en poco tiempo, puesto que estoy viendo que disponemos de 10 minutos más o menos antes del coloquio o el debate. Vamos a ver a continuación tres aspectos fundamentales, causas de las revoluciones actuales, desarrollo que está teniendo lugar en este momento y posibles consecuencias. Vamos a empezar un mapa de la zona, este es el mapa del mundo árabe, este mapa lleva desde prácticamente inicios del siglo XX, desde inicios del siglo XX comenzó la revolución árabe. El mundo árabe lleva un siglo intentando alcanzar su plena independencia, su pleno desarrollo, su plena democracia. Pasó lamentablemente, a pesar de su lucha, de sus intentos de alcanzar lo que hoy se está intentando o actualizando nuevamente, pasó la mitad del siglo XX bajo o sometido a la colonización, luchando para alcanzar una independencia de las potencias coloniales. Todos saben cuál es el papel que tuvo lugar el mundo árabe en la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, las potencias aliadas, en lugar de facilitar la independencia, el compromiso que tenían según los acuerdos José y MacMahon, lamentablemente, lamentablemente las potencias occidentales, Francia y Gran Bretaña fundamentalmente, aplicaron el llamado Acuerdo Sykes-Picot. Sykes-Picot prácticamente el que dejó este mapa. La segunda mitad del siglo XX, los pueblos árabes quedaron sometidos a dictaduras. Bajo las dictaduras permanecían los intentos de cambio. La actualidad, por lo tanto, si pasamos a la siguiente diapositiva, como vemos, este mapa del mundo árabe es un mapa de una universidad americana analizando situaciones o niveles de estabilidad o de inestabilidad. Podemos observar ese estudio de la universidad americana reflejaba que el mundo árabe es una zona de plena estabilidad. Es un estudio del año pasado, lo cual nos hace cuestionar muchos estudios de las universidades americanas que a veces llevan a conclusiones erróneas, equivocadas, que pueden, como vemos en muchos escenarios, el iraquí, el afgano, etc., llevan a la administración americana a tomar decisiones equivocadas. Bien, si pasamos al siguiente mapa, este mapa refleja, este gráfico refleja resumidamente las causas de las actuales revoluciones. Como vemos, hay dos grupos de indicadores, un grupo llamado factores coyunturales, factores coyunturales, quizás los que han utilizado o utilizan desde algunas instituciones occidentales para poder, digamos, llegar a determinadas conclusiones. En muchos de los casos, como consecuencia, debido a que omiten los factores estructurales, que son los más importantes, omitiéndolos se puede, se está llegando a veces a conclusiones erróneas. Por lo tanto, observamos, hay que tener en cuenta ambas categorías de factores, tanto los coyunturales, como puede ser la crisis económica, la mala gestión de los gobiernos, la corrupción, son, pero hay que conectarlos con aquellos factores estructurales, tanto a nivel nacional de cada estado, como a nivel regional y a niveles internacionales. El conjunto de ambos grupos de factores, los que pueden indicar de alguna forma o pueden hacer entender cuáles son las causas de fondo que están llevando, que están motivando la actual revolución que está empezando. El siguiente o la siguiente diapositiva prácticamente nos refleja el desarrollo, la actual situación, que no es la misma en todos los países individualizados, sin embargo, nos puede, como pueden ver, puede reflejar y está reflejando a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, las dos categorías de aspectos, aspectos positivos nacionales, positivos y negativos. Y ello hay que observar las circunstancias, los factores tanto coyunturales como estructurales de cada uno de los países. También cabe, a nivel regional, desemboca, está desembocando en un sentido positivo y negativo en cada una, digamos, en algunas de las estructuras. Pero a nivel internacional también, dependiendo de cómo intervienen las potencias internacionales, vemos que en algunos países, como en el caso de Túnez y de Egipto, hay una, más bien domina la mediación, domina la gestión político-diplomática. En otros aspectos, la intervención internacional, en el caso de Libia, va más allá que la diplomacia, está llevando a cabo acciones militares. Por lo tanto, en cada una de estas categorías, estamos teniendo, estamos observando situaciones o aspectos negativos y positivos, nacionales, regionales e internacionales. La tercera diapositiva, que quizás la que podemos contemplar, hablando, reflejando consecuencias, posibles consecuencias, posibles efectos de lo que está pasando en este momento. Sin duda alguna, cuando hablamos de expectativas de futuro, tenemos que tener en cuenta tres periodos de tiempo. O sea, lo que puede pasar de aquí en el plazo corto de tiempo, plazo medio de tiempo y largos plazos de tiempo. Son transiciones políticas muy sensibles, muy delicadas. El plazo corto de tiempo se puede medir de uno a cinco años, plazo medio de tiempo de cinco a diez años, y largos plazos se miden en décadas. Y, como ven, igual en este gráfico, a nivel, en el plazo corto de tiempo, teniendo en cuenta los cambios coyunturales y estructurales, simultáneamente a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. A nivel regional, podemos observar, a corto plazo de tiempo, o sea, de uno a cinco años, puede haber en cada país donde están comenzando, o en países que todavía no han comenzado las manifestaciones o las revoluciones, pero son buenos candidatos para que empiecen. También hay factores, digamos, coyunturales que los que explican por qué en algún país comienza, han comenzado, por qué en otros países todavía no han comenzado. Hay aspectos comunes que indican que la revolución árabe va a tener lugar en todo el conjunto árabe y que tendrá efectos más allá que el mundo árabe, en países que viven en condiciones similares. Y, por lo tanto, en el plazo, volviendo, corto de tiempo, de uno a cinco años, a nivel nacional, podemos observar efectos importantes, de uno a cinco años, efectos incluso muy importantes. A nivel regional, efectos secundarios. A nivel internacional, sin efectos o con pocos efectos, puesto que tarda en alcanzar, digamos, el escenario mundial, lo que está teniendo lugar. A plazos medios de tiempo, de cinco a diez años, sin duda alguna, a niveles nacionales, la transición puede tener efectos más profundos que el plazo anterior. A nivel regional, empieza a tener importantes efectos. Y a nivel internacional, puede empezar teniendo ciertos efectos. A nivel, lo más importante, a largo plazo, diez, veinte, cincuenta años. A largo plazo, sin duda alguna, va a cambiar, a niveles nacionales, van a cambiar radicalmente muchos países. O sea, países como Egipto, seguramente va a haber estructuras democráticas, de plena democracia. A niveles regionales, las democracias nacionales en el mundo árabe, pueden desembocar en expectativas de unión árabe, sin olvidar las incidencias de la cultura islámica o árabe islámica. Por lo tanto, a nivel regional, cabe a largo plazo, cabe la posibilidad de una mayor integración política, mayor unidad, digamos, mayor unidad política, mayor integración económica. Caben las posibilidades de hablar de un mundo árabe unido. Es una zona enormemente privilegiada. Tiene todos los indicadores de poder transformarse en una nación árabe. Es la zona del mundo, digamos, donde hay una cultura común, donde hay expectativas comunes, inquietudes comunes. Falta, evidentemente, cambiar las estructuras de Estado para alcanzar niveles similares a las que tiene la Unión Europea en la actualidad. Y, a pesar de que muchos autores a veces cuestionan el concepto de nación árabe, sin embargo, los datos indican no es, digamos, no es algo con nulas expectativas de realización. Por lo tanto, a nivel mundial, a largo plazo, por lo tanto, cabe la posibilidad de que las democracias en el mundo árabe, de que un mundo árabe unido, un mundo árabe democrático, empiece a generar enormes expectativas de paz mundiales, eliminando, evidentemente, como consecuencia, quedarán eliminadas las causas de la inestabilidad, las causas de la conflictividad, alcanzando soluciones profundas a todas las causas que generan fenómenos de extremismos, de radicalismos, de injusticias, de desequilibrios mundiales. Por lo tanto, a nivel mundial, puede haber mayores expectativas de paz a largo plazo como consecuencia de lo que estamos observando en el mundo árabe. En todo caso, en el debate, puesto que me han indicado que teníamos diez minutos, espero no haber pasado de ese tiempo, y dejamos el debate abierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes por ceñirse al tiempo establecido. Y, bueno, tengo aquí ya varias preguntas de ustedes, del público, que vamos a ir desgranando. La primera se puede dirigir a cualquiera de los ponentes que quiera contestar. Es una pregunta en general para ellos. ¿Creen que sería posible el apoyo por parte de países extranjeros y ONGs internacionales hacia una reconversión de las Fuerzas Armadas, y yo añadiría quizá de las Fuerzas de Seguridad en general, la Policía también, en favor de la paz, en favor de la democracia? ¿Qualquiera de ustedes que quiera? No, no. La palabra del mundo árabe. Gracias. 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 Bien, podemos un poco matizar o ampliar. Pienso que la mejor forma de intervención desde la sociedad internacional justo no debe ser militar. O sea, demasiadas intervenciones militares hay en el mundo árabe, demasiados desastres militares en el mundo árabe. Yo creo que la mejor forma es ayudar, apoyar la transición pacífica por medios pacíficos. A través de él hay muchos medios pacíficos, negociación, reconciliación, etc. Pero precisamente lo que dije antes, el mundo árabe ha basado casi toda su historia contemporánea con intervenciones militares y desea cambiar de esa forma de intervenciones que pueden incluso influir muy negativamente y no es muy difícil observar lo que ha pasado, lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Libia. Es mucho, o sea, hablo desde la óptica de los pueblos árabes. Al margen de sus posibles consecuencias, las intervenciones militares nunca son positivas. En este sentido, hay otra pregunta que nos ha llegado. ¿Es posible que el ejército en Egipto se desvincula realmente del régimen anterior y ceda el poder a un Estado civil? No sé si el profesor Arafat nos puede contestar. Gracias por ver el ejército. Gracias por ver el ejército en Egipto. ¿Por qué? El ejército. y regresa al jihadismo a las que no tuvo y méridos por la persona y méridos. Hay que veréis, me voy a ver cómo, o, 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 un hombre como un hombre como Amor Moussa, pero no pienso que el ejército del Mocorio va a dejarle sobre la guerra, y no pienso que puede volver a la guerra para que lo que suceda después de 25 de diciembre, no puede llegar a la guerra. Gracias. Es decir, hay una relación entre el ejército y el ejército y el ejército Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . Gracias. Gracias. . Gracias. . . Gracias. . . Gracias. . Gracias. 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 Gracias.